En agresiones e improperios, terminó protesta pacífica de los habitantes de Bosques de la Acuarela. La presencia del ESMAD calentó los ánimos. Desmantelada recta en dos quebradas de pornografía infantil, tenían 52.000 contactos de chat para vender fotografías y videos. Doble homicidio al interior de una tienda en Santa Rosa de Cabal. Asesinado candidato a la alcaldía de Cartago, su esposa y un amigo resultaron heridos en el atentado criminal. Vuelve y juega, renuncia masiva de médicos de Salucot ha aumentado el caos en la prestación del servicio. Rodeado de cientos de simpatizantes, Fernando Muñoz realizó su inscripción oficial como candidato a la alcaldía de Dosquebrada. La Unión Patriótica hace parte de la alianza para el cambio que encabeza Juan Pablo Gallo a la alcaldía de Pereira. Y en deporte. Deportivo Pereira sigue sumando puntos en la segunda vuelta del torneo de ascenso. La noche anterior venció 1 por 0 al Deportesquilí. La Unión Patriótica